El profesor Gustavo Moncayo, una de las víctimas del conflicto más visibles por la campaña que emprendió exigiendo liberar a su hijo del secuestro, murió en la madrugada de este martes 15 de noviembre, a raíz de un cáncer de hígado. Semanas atrás, Noticias Uno, a través de Yuri Moncayo, hija del profesor, se conoció que su padre se encontraba en un delicado estado de salud que los obligó a volver a Colombia desde Canadá, país en el que se había enradicado debido a varias amenazas contra sus vidas. En esa oportunidad, los Moncayo exaltaron la importancia de la reparación económica. Según indicaron, la necesitaban para costear un trasplante que era necesario para mantener al profesor con vida. Postrado en una camilla de hospital, el caminante por la paz envió un mensaje de apoyo a los procesos de paz que quiere emprender el nuevo gobierno en Colombia. Quiero contribuir desde donde me encuentre y pido a mis compatriotas caminar por la paz, dijo. En 2007, el nombre del profesor Gustavo Moncayo ocupó a los titulares de prensa local e internacional. Caminó mil kilómetros desde San Doná, Nariño, hasta Bogotá para pedir a las FARC la liberación de su hijo, el soldado Pablo Emilio Moncayo, uno de los militares que más tiempo duró en poder de ese grupo armado. En 2010, se dio la esperada liberación, aunque debido a amenazas, denuncias de nuevos intentos de secuestro, la familia Moncayo optó por irse a Canadá.